qué tal perrunis bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso seguimos hablando de trobo que pasa actualización de trobo 500 abril así que no sabes que es trobo no importa te dejo arriba una tarjeta anda el vídeo que es trobo bien actualización como les dije vamos a ir a la otra escena y vemos qué pasó bien acá tenemos captura de pantalla de mi canal de trobo si como pueden ver este en mi canal le dejo el link en la descripción síganme si van a ir a su perfil y a creador estudio en crear estudios se van a ir a trobo 500 entre los 500 no vamos a ir al detalle del programa que se actualizó abril 2021 como pueden ver vamos a colocar traductor al español a ver si nos ayuda un poco bueno acá te indica bienvenido al programa que es de qué se trata traducción bueno la traducción en español parece que está tardando un poco bueno les explico hay categorías si entró 500 en el partner de trobo hay categorías si silver gold platinum daimon y máster si cada una de éstas para ingresar te pide por ejemplo en silver 5000 horas de visualización no qué quiere decir esto son las horas acumuladas de visualizaciones en el mes de tal fecha a tal fecha bien cuánta gente entra en el silver 300 personas que se reparte 800 gemas para cada uno recuerden que las gemas es el dinero de trobo sería 100 gemas un dólar bien también hay un bonus si de 160 gemas que esto te te lo da trobo por ejemplo te dice extreme a apex legend 50 horas por ejemplo acá pueden ver que te dice apex legend brawl star con el último móvil son diferentes juegos que la plataforma coloca como trobo play games y la gente que ingrese a trobo 500 y extreme 50 horas si durante todo abril si se les va a dar estas 150 perdón 160 gemas sí o sí nadie se las saca pero también entran en este este especie de de sorteo que hace trobo no es un sorteo sino como una repartida de gemas de 50.000 gemas si en este caso es puede ser que entres o puede ser que no eso depende pero esto que está acá arriba 800 más 160 es casi casi asegurado sí bien para los que recién empezamos si trobo lo que hizo fue colocar una categoría llamada bronce en el mes de abril estamos teniendo 900 horas de visualizaciones si te está pidiendo que mínimo sean 10 días de stream de al menos una hora cada uno y que completes 900 horas de visualizaciones bien que va a pasar ahí se va a repartir 200.000 gemas entre toda la gente que entre en esa categoría pueden ser 1000 pues en 5000 pueden ser 2000 la cantidad de gente que entre durante este periodo se va a repartir 200.000 gemas si también hay un bounty como acá te lo dice un bounty mensual entrando al partner de trobo en la sección bronce también lo que puedes lograr es hay tres recompensas mensuales esto es el bounty que yo les hablaba este bounty durante abril vos siendo trobo 500 nivel bronce si miras 1500 horas de stream en la plataforma entras también en una repartida de perdido de 25 mil gemas no entonces no sólo eso es un streamer que puede llegar a ganar algo sino también que eso es un viewers que también puede llegar a ganar algo si hablando de gemas recuerden que 100 gemas es un dólar entonces te recompensa por hacer stream te recompensa por hacer visualización por mirar streams te recompensa por compartir directos o sea que tu tiempo esta forma te incentiva a quedarte y apoyar el crecimiento de la misma no sólo personal sino de la plataforma bien bueno acá dice nivel 2 dice 3000 horas vistas durante abril se hace también una repartida de 25 mil o sea que a las mil clientes anteriores 25 mil gemas también se hace a 50 mil no y también te dice acá abajo si tu comunidad tiene un engagement o sea vos tenés 50 subs en tu canal o si te dan el elixir la plataforma lo que hace es recompensar te con 500 gemas por ejemplo bien les recuerdo tenemos un grupo de telegram y un grupo de whatsapp en ambos la gente ingresa como streamer como viewer como quieran y nos apoyamos entre todos el que está en directo sube su link y automáticamente la comunidad ingresa a ese link apoyar a ese streamer el mínimo que estamos pidiendo ahora para hacer stream y que la comunidad apoya son dos horas si durante dos horas vas a recibir el apoyo de la comunidad así que si quieres saber más venite a mi canal que estoy en vivo en este momento y si no ingresa a los grupos y ahí también tenés información en la descripción no te pierdas esta oportunidad de ganar dinero haciendo lo que más te gusta stream y jugando te invito a dejarme un like compartir el directo y seguirme en todas mis redes sociales la cual actualizo diariamente